Y si tenemos más preguntas, ¿te podemos volver a llamar? Por supuesto. En Amica estamos para escucharlos. Hola otra vez. En caso de accidente, ¿están disponibles las 24 horas y los 7 días, incluyendo los fines de semana? En internet vi que podríamos ahorrar más al combinar el seguro de auto y de hogar. ¿Me puedes contar más? ¿Y es cierto que en Amica llevan más de 100 años asegurando autos? Cuando llamas a Seguros a Amica, la conversación no termina hasta que respondamos todas tus preguntas. Así podemos asegurarte que la cobertura que te recomendamos es la cobertura que tú y tu familia necesitan. Por eso contestamos todas tus preguntas y te explicamos todos los detalles hasta que te sientas seguro. Además, nos esforzamos por conseguirte todos los descuentos disponibles. Llámanos, conócenos y recibe una cotización gratis sin compromiso. Una preguntita más. ¿Se podría pagar con tarjeta de crédito? Sí, claro. Platica con Amica y siéntete seguro.